Estar en cargos públicos, en varios cargos públicos, como director de defensa del consumidor, con tan solo 21 años había asumido, entonces por eso hace a veces que parece que tengamos más edad, ya verá, por el transitar también de nuestra vida. Después estuve como secretario de la juventud del gobierno departamental, secretario de asuntos municipales, director de gabinete de la gobernación, y ahora como candidato a concejal departamental, buscando un poco aportar un granito de arena desde el cuerpo legislativo del gobierno departamental, la gobernación es un co-gobierno, era entre la Junta y el Ejecutivo, y me gustaría estar dentro de la Junta, aportando también en proyectos, impulsando políticas públicas que son muy necesarias en nuestro departamento, y fortalecer el trabajo institucional, llegar a los 30 distritos, hacer que la gobernación de Itapuó esté presente, nuestro eslogan de campaña es siempre presente, porque hace mucho tiempo venimos militando, trabajando, y estamos ahora muy contentos realmente en este proceso, a 53 días de las elecciones generales, donde se van a estar eligiendo autoridades nacionales y departamentales, se va a estar eligiendo realmente quién va a llevar por 5 años el destino en nuestro país, en nuestro departamento, y para mí eso es muy importante, y estamos siempre instando también a la participación, por eso, Angélica. ¿Recorriste todos los distritos o hay alguno pendiente? Todos los distritos, todos los distritos, y estamos ahora en este proceso ya de las generales también, recorriendo otra vez los distritos, hablando con los amigos, sumando gente nueva también al equipo, en estas generales realmente muy contentos por la confianza de la gente que al recorrer diariamente nos brinda ese apoyo también, ese mensaje de aliento, siempre es muy importante y estamos recorriendo constantemente. ¿Te llamó la atención algún distrito en particular? Digamos, hay mucha pobreza en el interior del departamento de Itapúa, o sea, una cosa es, se dice encarnación y parece que termina todo acá, hay mucha necesidad, hay lugares recónditos del departamento que necesitan realmente una asistencia social, incluso hasta de obras viales estamos hablando. Totalmente, Itapúa tiene una disyuntiva muy importante, nosotros teníamos el municipio con menor ingreso per cápita en el país y teníamos el que tenía mayor ingreso también, entonces eso nos da la pauta y nos marca una realidad del departamento que hay mucha desigualdad y para eso tiene que estar también el gobierno departamental para tratar de equilibrar eso, de buscar que realmente las políticas públicas necesarias se implementen en cada zona del departamento. Itapúa es el departamento con mayor cantidad de distritos a nivel país, entonces eso hace de que el trabajo también dentro de la institución y el trabajo también de campaña sea intenso, porque hay 30 distritos y un representante de la junta departamental es representante de los 30 distritos del departamento de Itapúa, entonces nosotros buscamos tener esa representatividad en las elecciones internas, tuvimos votos en todos los distritos, entonces eso también nos marca una pauta y nos compromete doblemente también a seguir trabajando y a seguir llegando a cada uno de los itapuenses para poder realmente hacer de que lo que nosotros queremos llevar adelante de la junta sea lo más efectivo posible en la solución de las distintas problemáticas existentes. Gracias por ver el video.